Con ustedes, Robert Jr. Chow Bienvenido a Robert Jr. Chow Le vamos a hacer una entrega más de lo que es este especial de Navidad para Robert Jr. Chow Para todos los televidentes de robertjuniorchow.com y en YouTube, Robert Jr. Chow Claro está, de la mano de Samuel Vargas en la cámara y un servidor también, Robert Jr. Espero que disfruten este especial de Navidad de Robert Jr. Chow Vamos a apreciar lo que nos trae la Navidad con Robert Jr. Chow ¡Continuamos! ¡Feliz Navidad a Robert Jr. Chow! Uno, dos y tres ¡Feliz Navidad! 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 ¿Cómo estás? ¿Merry Christmas? ¿Merry Christmas? ¡Merry Christmas! Sí, gracias. ¿Merry Christmas sentes a ti? ¿Qué es tu nombre? Cynthia Aria Shreya Nina ¿Friend o familia? ¡Feliz Navidad! ¡Friend! 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 You've been in Robert Jr. Show! I want to know where you come from. You born in New York City or you come from any country? I was born in New Jersey. I was born in India. Okay. New York City represent Princeton, New Jersey. Okay. But your daddy or your granddaddy from India, what part from India, South, West or North? The South. Okay. You too? South, yeah. Okay. So, I want to, with three, I want to say Happy New Year and Merry Christmas. One, two, three. Happy New Year and Merry Christmas. Thank you. Let's go. Merry Christmas to the Robert Jr. Show. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Viva Colombia, pues. Viva Colombia. Manizales. Viva Colombia. Manizales. ¿Están visitando Nueva York o viven en Nueva York? Visitando. ¿Qué tiempo tienen que llegar a Nueva York? Hace una semana. ¿Ustedes son de Manizales? Sí. Me parece que el sensation es de ahí también, ¿hola? Hola. 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 Sensation, el DJ de Nueva York, el mejor DJ. So, ahora mismo en Colombia, ¿cómo se celebra la Navidad? Con buñuelo y natilla. Con buñuelo y natilla. Buñuelo son una comida típica. Típica. Sí, sí. Pero no se baila mucho vallenato. También. Me dijeron. Me dijeron que en Colombia la bachata está número uno bailando en la bicoteca. Claro, también. También. Yo quiero que ustedes, cada uno, le den una feliz Navidad o un saludo navideño a su familia allá en Colombia. A toda mi familia en Colombia, una feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, familia. Feliz Navidad. A mis parceritos. Feliz Navidad para todos. Bueno, yo quiero que todos juntos, vamos a decir, Feliz Navidad con uno, dos y tres. Uno, dos y tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a The Robert Jr. Show! ¡Ho, ho, ho, ho! Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tu nombre? Juan. ¿Tú eres de México? Así es. ¿Es tu primera vez visitando New York o vives en New York? No, es la primera vez que vengo. ¿Y qué es lo que más te gusta de Nueva York, de La Crisma? La Crisma, la Navidad en Nueva York, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me ha gustado ha sido caminar por Central Park. ¿No te gusta Rockefeller Center donde tú está ahora? Mira, mira, el arbolito, ¿no te gusta? Está muy bonito, está muy bonito, sí. Bueno, ¿cuántos días tienes aquí en México? Digo, aquí, que viniste de México. Llevo dos meses aquí en Nueva York. ¿Vienes a visitar o a estudiar? Estaba estudiando, sí. ¿Qué estás estudiando? Astronomía. ¿Gastronomía? Astronomía. Oh, muy interesante. Astronomía. Astronomía. Pero yo te veo como un ejemplo de los mexicanos que vienen a este país a superarse. ¿Qué consejo tú tienes para estos mexicanos como tú que vienen o estos inmigrantes de otro país que vienen aquí a la ciudad de New York o a Estados Unidos para cumplir su sueño realidad, como tú lo estás haciendo? ¿Cuál es tu consejo? Pues que estudien desde pequeños a estudiarle y hay oportunidades en todos lados para todo mundo. Bueno, gracias de verdad. Este es el Robert Jr. Show para toda la internet, en YouTube y en San Juan y en K-board. También en Eminem.org, en TV, en Nueva York. Y gracias, ¿ok? ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Merry Christmas, Mom. And you? Happy Hanukkah, Mom, Dad. I'm jealous. Okay, together one time. Happy New Year and Merry Christmas. One, two, three. Happy New Year and Merry Christmas. Yeah, let's go. Merry Christmas to the Robert Jr. Show. Ho, 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 ho. Happy New Year and Merry Christmas. 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 Gracias por ver el video. 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 Um, I don't know. I just think all the lights are really pretty overall. Okay, and you? Um, I love the spirit and the lights. So, um, in the Christmas time, the best thing you like is, you like it from being in the family time together? Yeah, yeah, and everyone's so happy and everything. Have you been in the college now? Are you a student in the college? Uh, no, we're in high school. Okay. And when you finish the high school, what are you going to do in the college? Oh, I don't know. You don't know? That's a big question. Okay, do you have to say Merry Christmas to somebody in your home or any country? Come, come here. This is Robert Junior Cho. Oh, my gosh. You have to say Merry Christmas to somebody, boyfriend, something? Somebody? No boyfriend? No. Okay. Oh, my God. Let's go. Um, okay. Merry Christmas to my parents. What's your name for your parents? My parents' names. Oh. Or my name. No, the name for your mom and your daddy? Uh, Liz and Russ are my parents. Merry Christmas, okay? And you? You have somebody to say Merry Christmas? Um, Merry Christmas to all of my family. That's it. Thank you, thank you. That's the people from New York City. Christmas celebrate. Let's go with three. Say Merry Christmas. Happy New Year. One, two, three. Merry Christmas. Happy New Year. Hey. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo están ustedes de la familia completa? Hoy muy feliz. Me contaron que ustedes vienen a visitar a New York desde el Perú. Así es. Sí. ¿Nombre, por favor? Mi nombre es Rosa. ¿Y quién acompaña? Mi esposa, mi hijos, mi nieto. Guau, empezando por acá. ¿Este es español? Yo soy español. ¿Y qué fue usted a buscar la de Perú? ¿Una linda peruana? No, viniera a buscarme. Oh, yo vivo en España. ¿Tú eres la esposa de él? Sí. ¿Qué eres la hija de ella? Sí. ¿Entonces viven? ¿En qué parte del Perú viven ustedes? No, nosotros vivimos en España. En Girona. Oh, ok. ¿Y qué parte? ¿Vienen a visitar New York aquí? Sí. ¿Primera vez? Yo la tercera y en la primera. Ok. Nombre, nombre por aquí. ¿Su nombre? Bien. ¿Usted el esposo de la señora? Ah, venía aquí. Ok. ¿Del Perú también? Del Perú, ¿no? ¿De qué parte del Perú son ustedes? De Lima. ¿Y usted también? También de Lima. Preséntame a su hijo, venga por aquí. Venga por aquí, vengan juntos, porque estamos en Navidad. Hola, me llamo Michael. Michael. ¿Y qué piensas estudiar en la universidad cuando ya te gradúes de la secundaria? Voy a ser alguien de un doctor. Muy interesante. ¿Y tú vienes por primera vez a Nueva York? Sí, es mi primera vez. ¿Y qué más te gusta de la Navidad? ¿Qué más te gusta? La nieve. La nieve, el domingo va a caer la nieve, espérala. ¿Y me puede hablar de algo más que te gusta de Nueva York o de la Navidad? Sí, me gusta que es muy, muchas personas van aquí y me gusta la pizza también. ¿La pizza? Oh, qué bueno, la mejor pizza está en Nueva York. Bueno, ¿alguien más, alguien más? Venga. ¿Alguien más? ¿Y tú? ¿Peruano también? Peruano, sí, Peruano. ¿Tu nombre? Ah, Celí. ¿Tú eres hijo de la señora también? Sí, hijo. Bueno, vamos, vamos todos, venga, venga. Con el conteo de tres, vamos a desearle al Perú una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Uno, dos y tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Robert Jr. Show, continuamos. How are you? This is Robert Jr. Show, Christmas time from Rockefeller. How are you tonight? We're doing well, thank you. Thank you. What's your name? I'm Lauren. That guy here, is your boyfriend or your... Oh. Not to hurt the spot. Definitely. What's your name? My name's Sean. When are you going to marry with this beautiful girl? We don't talk about that. No? We're too young. We're only 21. We're too young. Okay, so you've been now in the college or... Yes. Yeah, we're juniors in college. Okay, and what do you do in the college? I'm an accounting major. And I study broadcast journalism. Nice, beautiful. So we are now at Rockefeller Center in New York City. So do you have to say... Is that where you are? Yes. Do you like to say Merry Christmas, Happy New Year, somebody in your house or out of the country? Yeah, Merry Christmas to my amazing family back in Newtown, Pennsylvania. We're here without them today, so I wish they were here with us. Merry Christmas. And pretty much did it the same thing, except my family is down in Baltimore. Oh, nice. Thank you. So one, wait, three. Let's go to a Merry Christmas, Happy New Year. Okay. One, two, three. Merry Christmas, Happy New Year. 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 Entonces, ¿qué es lo mejor que te gusta por el día de Christmas? Me gusta el árbol. ¿Oh, el árbol? Sí, el árbol de la árbol. ¿No te gusta el árbol? Oh, me encanta, me encanta. ¿El comida de Christmas? Oh, me encanta el comida. ¿El tiempo de familia juntos? Sí, me encanta. ¿Estás de Nueva City? No, estamos de Florida. ¿Estás de Florida? Sí. ¿Estás sentiendo el caldo? Sí, es muy caldo. Hoy en día es caldo, ¿verdad? Sí, muy caldo. ¿Y qué es tu amigo aquí? ¿Estás de Florida? De Florida también, Miami. Entonces, quiero estar en Florida ahora. Sí. ¿Estás aquí por un nuevo año? Sí, estamos. Entonces, ¿estás celebrar el árbol de la iglesia en Nueva City? Definitivamente el Rockefeller Center. Sí. ¿Tú tienes que decirle a la iglesia de la iglesia de Miami o de cualquier lugar? Sí. ¡Feliz Navidad a mi chica Nicole aquí! ¿Oh, sí? Sí. ¡Feliz Navidad a todos! Ok, gracias. Entonces, vamos con tres. Uno, dos, tres. ¡Feliz Navidad! Este es Robert Jr. Show. Estamos con la gente que está celebrando Navidad en Nueva York. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Mira, te tocó la entrevista con Santa Claus. ¿Qué te parece? Perfecto. Y más en este tiempo de Navidad. ¿Cómo es tu nombre? Yairis. ¿De qué país tú eres? Dominicana. Oh, yo también soy dominicano. ¿Y tu nena? ¿Cómo se llama? Yairis. Yairis, ¿tú naciste en Nueva York? Sí, dile. Sí. ¿Y qué te parece esta entrevista con Santa Claus? ¿Tú tienes que decirle algo a Santa Claus en inglés a él? Él habla inglés nada más. ¿Habla con él? A Santa Claus. Mira a Santa en el piso. Mira. Dí algo en inglés a él. Um, I want a baby with a crib. She wants a baby doll with a crib. Oh, nice. So, you have to, do you like, want to give a five to Santa Claus? Give a five. Okay. Merry Christmas. This family here is from Dominican Republic. This is Latin family. They follow you in the Christmas. But you have to say something to this kind of people. Thank you. And follow me all the time and I'll bring you toys. And the real Santa Claus sent a message to my mom that I can get a lot of presents. Yes, I did. Yes, I did. I sent a message to your mom. Have you been a good girl? Okay, then. La niña dice que ella quiere muchos regalos para esta Navidad que Santa Claus se los dé. También, la mamá está muy contenta por la madre porque ella, su primera vez en televisión con Santa Claus. Así es, se le manda Navidad desde aquí con Santa Claus de New York. Okay, together, one time, and in English. Merry Christmas. Happy New Year and Merry Christmas. One, two, three. Happy New Year and Merry Christmas. Continuamos. Thank you, Santa. Come, ven, ven, come. ¿Tú quieres mandar un saludo de Navidad a tu familia allá en la República Dominicana? Sí, un saludo a la vecina que está allá de vacaciones, a Cindy. ¿En qué? ¿En qué parte? En la Vega. ¿En qué parte de la Vega tú naciste? No, yo soy de la capital, pero la amiga a mí está en la Vega. Okay, yo quiero desearte un feliz año nuevo y feliz Navidad. Gracias. Robert Juno Show, continuamos. Uno, dos y tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Quédate con Robert Juno Show! ¡Quédate con Robert Juno Show! ¡Merry Christmas to the Robert Juno Show! ¡Ho, ho, 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 ho! No, mine came from Portugal, he's Dominican. ¡Oh, you piloted from Dominica! ¡Salcedo y La Vega! ¡Oh, nice! ¡Oh, nice place! ¡Beautiful place! So, what's the best thing, the most thing best you like for Christmas time in New York City? Just the mood, everyone's happy, everyone's cheerful, you know, I really like that. The Christmas carols, the music, I like that. Tell me about this beautiful girl, is it your girlfriend? Yes, she is, she's actually, she needs a lot of people. Oh, really? Oh, congratulations. When are you going to marry? Soon, hopefully in the next year or two. Oh, yeah? Yeah. I hope, let me see, let me see, let me see. No, 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 I'm waiting. Maybe next Christmas. Okay, I hope, I'd like you to be in your wedding, we're recording for the Robert Jr. Show. So, do you have a plan to go into the college or you'll be in the college? I'm currently in college right now. What are you doing in the college? Business marketing is what I'm starting to do. Oh, nice. And your girlfriend here? Business management. Okay, so you have a plan to make it a wedding in DR? No, no, no. It's nice playing over there. No, it is, but her parents wouldn't be able to go, so. No. I'm here. Are you going to marry in the church or in the city? I don't know, we haven't decided yet. Where do you want to get married? Anywhere. As long as that's with you. No, I'm talking about, are you Catholic or Christian? We're Catholic, yeah, both of us. Okay, so congratulations. This is Robert Jr. Show, television. So, do you have to say Merry Christmas, Happy New Year, somebody? All right, Merry Christmas. Yeah, I want to say Merry Christmas to my mother, my family, and my daughter, Adriana. Just Merry Christmas, Happy Holidays. Okay, nice. And you? Well, Merry Christmas to everyone, and to my family, too. Okay, so let's go with three. Say Merry Christmas, Happy New Year to everybody watching the TV now. One, two, three. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas to the Robert Jr. Show. Ho, 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 ho. So, I'm really hoping for good stuff. Yeah, yes, he has been a very good boy this year, and he's going to get something wonderful. Oh, I'm so excited. This Christmas. Oh, yes, yes, I knew it. I've been trying hard. Are you married? I'm not married, no. Well, then that's what we're going to find you. Everybody out there, he's single. Thank you, thank you. Give him your email. Tell the world. It's a big guy, a 506 at Yahoo. That's me. Okay. So, hit me up. Definitely. All right. Happy New Year. Let's go. Merry Christmas to the Robert Jr. Show. Ho, ho, ho. Hey, people. How are you? Bueno, amigos, llegamos al final, al final de este especial de Navidad. Fue un placer para mí hacer este especial de Navidad de Robert Jr. Show, desde la ciudad de Nueva York para el mundo. Robert Jr. Show. Recuerde de entrar, acceder a nuestra página www.robertjuniorshow.com, www.robertjuniorshow.com. Y en YouTube, también, Robert Jr. Show TV, porque no, pueden accesar con mi nombre, Robert Jr. y Robert Vargas Jr. Eso es así, este es el especial de Navidad desde la ciudad de Nueva York, de Robert Jr. Show, quien le habla, un servidor, Robert Jr. Detrás de cámara, Samuel Vargas. Desde la ciudad que nunca duerme, Nueva York, Robert Jr. para servirles. Sí, gracias por ver el video de Robert Jr. Show. Este es el TV, el especial de la televisión de Robert Jr. Show, en Eminem, en Side 1, en el cable, en el social de la ciudad de YouTube, en www.robertjuniorshow.com. Gracias por ver el video de Robert Jr. Show. Quiero decir, Merry Christmas, Happy New Year, y disfrutando el Christmas. Recuerde, si te vas a comer, no te vas a comer. Si te vas a comer, no te vas a comer. Si tú manejas, no tome. Si manejas, tampoco tome. Te lo dice Robert Jr. Show. Sálvate a ti mismo y salva a tu familia. Este es Robert Jr. Show. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Te desea todo el equipo de producción de Robert Jr. Show. Gracias. Continuamos. Happy New Year. Hasta la próxima. Merry Christmas to the Robert Jr. Show. Ho, 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 ho. Con ustedes, Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Chema, chema. Chow, 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 chow. Parra y pa' bailar pa' gozar. A todo el mundo le va a gustar. Robert Jr. Show. A ti te va a encantar. Busca buena para entornar. Este es el sentimiento. Aquí te va a enterar de todo lo bueno. Robert Jr. Show. Chow, 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 chow. Robert Jr. Show. Lo máximo de la televisión. Actualiza el show. Para reír, bailar y gozar con toda la familia. Mantente en sintonía con nosotros. Robert Jr. Show. Chow, 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 chow. Televisión moderna. A nivel de los grandes. Robert Jr. Show.